¿Qué tal amigos? Sebastián Bissner en un nuevo tutorial. ¿Te ha pasado que quisiste crear la tienda en tu página de fans en Facebook? ¿O bien ya la tenías creada y no la encuentras? Bien, hoy en este tutorial vamos a ver dónde está la tienda de Facebook después de los cambios que se han producido en la plataforma. Muy bien, les aclaro que con este video vamos a explicar dónde se encuentra la tienda, el ensamble de la tienda con el catálogo a raíz de los cambios como les había mencionado en la plataforma de Facebook ya hace un tiempo. Tengan en presente que antes la tienda se creaba directamente desde la fanpage de la página de Facebook. Hoy ya no es así el proceso, entonces les voy a mostrar desde dónde se encuentra, dónde pueden ensamblar la tienda una vez hecho un proceso previo. Y además tengan presente que al final de este video voy con una sorpresa muy muy interesante. Así que bueno, bienvenidos y vamos a lo nuestro. Lo primero que tienen que hacer es crearse una cuenta en la parte comercial de Facebook, en lo que sería el Business Manager, que lo encuentran en la URL business.facebook.com, les dejo acá para que lo vean. Y una vez que crean una cuenta comercial, en mi caso ya tengo varias creadas porque administro de otros clientes, ahí van a seguir los siguientes pasos. Muy bien, una vez que crean la cuenta comercial en Facebook, si no tienen ningún negocio creado les va a aparecer este botón de crear negocio. En mi caso ya me dice que ya alcancé el límite porque hay un límite de cantidad de negocios, pero ustedes en este caso van a hacer clic acá en el botón celeste y le van a dar clic en crear. Yo, para que vean, yo ya tengo el creado varios y inclusive de algunos clientes que administro. Y les voy a mostrar una vez creado, van a acceder a lo que sería el administrador comercial, que es lo que están viendo en este momento, donde encuentran un montón de ítems en los cuales el importante que ustedes tienen que conocer es acá en los nueve puntitos de herramientas, fíjense que dice herramientas empresariales en clic, y aparece lo que dice administrador de venta. Si no lo encuentran acá, lo pueden encontrar generalmente a lo último, donde dice vender productos y servicios, administrador de venta. Hacemos clic, yo le voy a abrir una nueva pestaña y nos lleva a lo que sería el administrador de venta. Yo ya, como les digo en videos anteriores, he creado varios que, por cierto, si quieren conocer cómo crear un catálogo, una tienda, les dejo acá arriba una lista de reproducción o en el detalle de este video, donde pueden conocer distintas opciones a la hora de crear tiendas y catálogos, como por ejemplo con destino a mensaje de messenger o un destino a un sitio web en forma gratuita. En fin, no quería demorar en este video con ello, por eso les dejo una lista de reproducción acá arriba para que sigan los conceptos. Pero en este vamos a hacer tipo un diccionario de preguntas frecuentes que me han hecho los suscriptores y que de hecho en Google también las han buscado, que es en este caso dónde está la tienda. Muy bien, entonces como les había dicho, dentro del administrador comercial, nueve puntitos, administrador de ventas o bien en la parte de abajo y al abrir ese ítem les despliega, por ejemplo, los activos que son las tiendas en sí, yo ya tengo varias creadas, y los catálogos, que esto es lo importante y novedoso también, que ha cambiado el circuito. Antes se creaba la tienda y ahí mismo se cargaba los productos, ahora el circuito es crear el catálogo, cargar los productos y pedir la aprobación de la tienda. Por eso, y ahí viene la pregunta, ¿por qué no me aparece la tienda? Es justamente por eso, porque hay que crear el catálogo, cargar los productos y pedir y esperar esa aprobación por parte de Facebook de si aprueba o no el catálogo según si tuvieron en cuenta las políticas comerciales de Facebook. En estos momentos, no sé, espero que en un futuro mejore, tienen demora de cerca de cuatro semanas. Hago una pausa en este video y les quiero recordar que no se olviden de suscribirse y activar la campanita para enterarse de los próximos tutoriales. Muy bien, una vez que acceden entonces a esta sección, lo primero que tienen que hacer es agregar un catálogo. Una vez que agregan un catálogo, por ejemplo, yo les voy a mostrar, en este caso, un catálogo ya creado. Muy bien, en este caso les estoy mostrando un catálogo en el cual utilicé y creé en un tutorial anterior con el cual el destino de este catálogo y de los productos y la tienda era mensajes de Messenger para que el interesado haga la consulta ahí y luego siga con el proceso de venta. Como les digo, esta cuenta de comercio ya fue aprobada, tiene un par de semanas atrás y les quería mostrar la parte importante que es donde aparece la cuestión de la tienda. Lo primero que tienen que hacer, entonces como les digo, es crear un catálogo. Acá en la sección del administrador comercial lo pueden agregar aquí, agregar catálogo. Y luego, en esta sección van a hacer primero la carga de los artículos, como están viendo en este momento, y después van a ensamblar, y ahí sí viene lo que les estaba diciendo, de ensamblar con una página de Facebook, una página de fans, que una vez que esté aprobada la cuenta comercial, le van a activar la tienda. Hasta ese momento no le va a aparecer, le va a seguir el estado inactiva. Por ejemplo, en este caso, lo voy a duplicar de un minuto. Fíjense que me está mostrando lo que sería la tienda que hoy las personas están viendo en la página de fans. Les voy a mostrar propiamente dicho en la fanpage, pero para que vean lo importante. Esto de que esté activa requiere que apruebe el mismo Facebook la cuenta comercial y que haya pasado el proceso de aprobación. Hasta ese momento no les va a figurar la tienda de Facebook. Fíjense como en este momento le estoy mostrando la página, esta fanpage que la hice también de prueba. Y vamos a ver en la parte de abajo lo que sería la tienda, que normalmente antes lo veían en esta sección. Me dicen, Seba, ¿pero por qué no aparece la tienda? Bueno, justamente lo están viendo aquí. Una vez que está aprobado la tienda, perdón, el catálogo, la cuenta comercial y sus productos, ahora sí les va a aparecer esta tienda y la gente va a poder hacer clic, por ejemplo, y si está interesado en este reloj va a enviar mensaje. Pero recuerden entonces, por favor, el proceso era, una vez que crean el catálogo, que crean el catálogo y le cargan artículos en esta sección, esperan ese tiempo prudencial y recién ahí van a poder ensamblar y que figure activo la tienda. Muy bien, espero que les sea de utilidad. No quería demorar mucho con esto, pero me lo han preguntado. Y lo que sí les comento, tengan paciencia porque demora su tiempo la aprobación. Muy bien, para ir cerrando este video, quiero comentarles esta sorpresa que tengo preparada en este año 2021 y bueno, espero poder seguir haciéndolo los años que siguen, que es, vamos a hacer sorteos cada tanto, cada 3, 4 meses, en los cuales las personas para participar del sorteo lo que tienen que hacer es, por un lado, suscribirse al canal, activar la campanita, ese es un requisito, y además dejarme el email para obviamente notificarla en el caso de que haya ganado. En este primer sorteo vamos a hacer un sorteo de 50 dólares, en el cual va a haber un primer y segundo premio, y la forma entonces de participar es suscribirse, activar la campanita, y en la descripción y enlace, perdón, y comentario de este video, el primer comentario, les dejo un enlace donde van a poder dejar su correo electrónico y de esa manera participar en este sorteo que lo vamos a hacer cada tantos meses. Es importante que, como les digo, cumpla los requisitos, porque si no, el ganador no va a poder recibir el premio. Así que bueno, ojalá que tengan suerte, pueden participar, y algo importante que también me dije en los comentarios, diciendo, Seba, ya me suscribí, ya estoy participando del sorteo, no pude acceder, bueno, en fin, me lo van diciendo, pero me gustaría que me digan en los comentarios las personas que ya están participando, eso me va a servir para ver si está todo bien. Así que bueno, ojalá que les guste la idea y les invito a que vean estos videos sugeridos, que también seguramente les puedo hacer de utilidad si no los ven en pantalla, en la descripción de este video los encuentran. Les agradezco su tiempo y cualquier duda quedo a disposición para consulta respecto de esta temática. Muchas gracias.